Las acciones de prevención que sí son efectivas Las labores de limpieza que Corpo Boyacá ha realizado sobre los cauces priorizados y el trabajo coordinado con los CMGRD evitaron efectivamente la ocurrencia de desbordamientos e inundaciones y su posterior afectación sobre vidas, bienes y servicios ambientales de la región. Con la pasada temporada de lluvias que se vivió en el territorio nacional, fue posible estimar que uno de los departamentos menos afectados fue Boyacá. Corpo Boyacá, como entidad activa de los consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres, los 87 municipios que pertenecen a su jurisdicción realizó y ejecutó acciones de prevención para recibir la segunda temporada de lluvias de 2016, la posible ocurrencia del fenómeno La Niña y la primera temporada de lluvias de 2017. A través de la propuesta práctica Recorridos Diagnósticos, puesta al servicio de los municipios, se lograron identificar sobre los cauces de fuentes hídricas priorizadas, sitios o puntos críticos que podrían provocar condiciones propicias para la ocurrencia de eventos de inundación y desbordamiento, básicamente por la existencia de material vegetal y o residuos sólidos que obstaculizaban el flujo normal del agua. Con esta propuesta, se levantó el inventario palmo a palmo de 344 puntos críticos sobre los 110 kilómetros de longitud de la corriente principal de la cuenca alta del río Chicamocha, de los cuales 293 presentaban acumulación de material vegetal y residuos sólidos en el cauce. Dicho ejercicio se socializó en el escenario de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que se replicara y se llevaran a cabo las socializaciones de limpieza necesarias con el acompañamiento de Corpo Boyacá. Producto del trabajo de campo adelantado a través de dichos recorridos, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá designó recursos para la implementación de acciones de prevención orientadas al retiro del material vegetal, residuos sólidos y árboles en condición de caída sobre la corriente principal de la cuenca alta del río Chicamocha y sobre el río Sutamarchán, con los municipios de Cómbita, Oicatá, Tuta, Sotakirá, Paipa, Duitama, Tibasosa, Nopsa, Sogamoso, Corrales y Sutamarchán, afectados por los eventos de inundación registrados durante el fenómeno La Niña de 2010 y 2011, con quienes se suscribieron convenios interadministrativos por un valor de $402.810.012, $311.836.547 aporte de la Corporación y $90.973.465 aporte de los municipios. La Alerta Naranja, declarada por el IDEAM en el mes de mayo para los ríos de Boyacá por la posible ocurrencia de crecientes súbitas y el incremento importante sobre sus niveles tanto en el río Chicamocha y en algunos tributarios, así como en el lago Xochagota y las piscinas de enfriamiento de Gensa, provocaron eventos localizados de desbordamiento e inundación sobre los sectores de Tuta, Sotakirá, Paipa, Duitama, Sogamoso y Nopsa. De esta forma, se generó la toma de decisiones de carácter regional para evitar la materialización de nuevos eventos o la compilación de los ya ocurridos. Fue así como a través del escenario del Consejo de Riesgo Departamental y la nueva articulación generada con los actores de los municipios a través de sus Consejos Municipales de Gestión de Riesgo, Usochicamocha, Gensa y el equipo de profesionales de Corpo Boyacá, se promovieron labores de monitoreo permanente a las fuentes hídricas en condición de amenaza, apertura controlada del rago Xochagota y piscinas de enfriamiento de Gensa, con el respectivo acompañamiento y divulgación oficial. Es evidente que el impacto de las lluvias en nuestro territorio fue mucho menor. Con el fenómeno La Niña 2010-2011, la precipitación de mayor intensidad alcanzó los 50 milímetros, mientras que para los registros de los primeros meses del presente año señalan 63,7 milímetros para días más lluviosos 7 de mayo del año 2017, lo que significa que el territorio estuvo expuesto, quizás a peores eventos de inundación como los ocurridos en esos años. Reducir las condiciones de vulnerabilidad en el territorio frente a los eventos de inundación exige que Corpo Boyacá trabaje continuamente en el conocimiento y la reducción del riesgo, así como el acompañamiento permanente a los municipios a través de mesas técnicas y jurídicas que garanticen la adecuada incorporación de las determinaciones de gestión del riesgo y cambio climático en los procesos de revisión de los ordenamientos territoriales. Todo esto sin dejar a un lado el principio de precaución que asiste a las autoridades de los diferentes órdenes frente a los posibles sucesos amenazantes y realizar grandes inversiones que permitan plantear soluciones definitivas a las condiciones de amenaza y vulnerabilidad existentes. Es así como Corpo Boyacá viene trabajando y liderando el proyecto adecuación hidráulica del río Chicamocha en su cuenca alta de impacto regional que permitirá abastecer las comunidades en tiempo de sequía, almacenar suficiente agua en el invierno, evitar daños a estructuras e inundaciones y dar soluciones definitivas a los problemas del mal uso del recurso hídrico en la jurisdicción. Es claro que Corpo Boyacá está abriendo caminos para que las futuras generaciones no sufran por falta de agua y los impactos generados por desastres naturales. La cultura de la prevención es la mejor opción.